Gomita no soportó que le arruinaron su carrera Ya no sé si me llamo Gomita o Maui No lo sé, tú dime A Gomigomi le llegaron los chismes de que ya no es Gomita, sino Maui Y es que desde que le dieron su teléfono, se enteró de todo lo que estaba sucediendo mientras estaba dentro de la casa de los famosos Se está dando cuenta de muchas cosas, se está enterando de otras Y se vino abajo cuando se dio cuenta que ya nadie la quiere ni la soportan Tanto que hasta su propia familia se burla de ella La verdad se le vino toda abajo, haz las mentiras Porque en la primera entrevista que le hicieron en el programa de hoy día Después de que la sacaran como tapón de champaña de la casa Aseguró que ella no es licenciada como había asegurado Y que había dicho eso solo con sarcasmo O sea, todo fue una mentira ¿Qué les pareció, eh? ¿Genial? Pues no, fue falso Todo es una mentira Y no soy licenciada en ciencias de la comunicación Aparte, ya se dio cuenta que no tiene agencia por culpa de su comportamiento Y lo rayada que está ahora mismo en redes sociales Que también ya había un comunicado Que ya no estoy trabajando ahí porque no va con sus valores Y por si fuese poco, se enteró que andan tremendo lío con la carona Porque recordemos que la persona que estaba encargada de manejarle las cuentas Había dejado de seguir a Wendy Pero ahorita que ella salió La volvió a seguir Solo que pues La perdida ya ni la topa Ni le interesa tener un vínculo con Gomita Que digo con Maui 2.0 Para mí mejor que ni me hable Ay no, para mí mejor Ahora tendrá que arreglárselas Porque aparte de que se quedó sin chamba También se la volteó todo a México Y ya no hay nadie que la defienda ni su familia Porque desde que salió No han hecho más que burlarse Y le siguen diciendo Maui Hasta Team Coco ¡Maui! ¡Maui! ¡Pero Team Coco! Y aunque parezca que no le afecta para nada La verdad es otra Así ella misma quiera seguir con el jueguito De que no sabe si aún se llama Gomita Por dentro debe de estar sintiendo el verdadero terror Ya no sé si me llamo Gomita o Maui Verdaderamente De saber que ya no hay nada que pueda arreglar La tremenda metida de pata que hizo Ni mucho menos Que se pueda parar todo el hate que le están haciendo en redes Y pues me duele Pero Pues me voy Ahora le tocó que conformarse con saber Que en un mundo de princesas Le tocó ser Maui Bueno, bueno Dejémonos de chiste Porque aparte de eso No paran de decirle la frase más viral del momento Si la de Gomita súper buena onda O Gomita fue la única que abrazó a Mayito Gomita súper buena Gomita buena onda Gomita la única que abrazó a Mayito Con todo esto No creo que le hayan quedado más ganas de volver a ir a otro reality Porque si en esta fue un mame viral ¿Qué se puede esperar de los otros?